Música Con casi 170 mil habitantes, la provincia de Arauco integra un territorio que supera los 5 mil kilómetros cuadrados de superficie, donde confluyen las comunas de Cañete, Tirúa, Curanilaue, Arauco, Los Álamos, Contulmo y su capital provincial, Leu. En este contexto, la red de salud se extiende a través de sus diversos establecimientos con el propósito de brindar a usuarias y usuarios prestaciones basadas en el modelo de atención integral de salud familiar y comunitaria, con un trato digno y la posibilidad de establecer vínculos activos a través de espacios de participación ciudadana. La comuna de Tirúa, ubicada al sur de la provincia, cuenta con un centro de salud familiar y comunitario, como establecimiento central, además del SECOF de Quidico y una red de postas distribuidas estratégicamente en el territorio comunal, donde viven casi 11 mil personas. También en la zona sur se encuentra la comuna de Contulmo, que tiene una población que supera los 6 mil personas y donde se encuentra el hospital Dr. Hans Grunemann-Gland, establecimiento de baja complejidad, acreditado por la Superintendencia de Salud, que forma parte de una red integrada por el SECOF Helicura, postas y estación médico rural. Siguiendo al norte, se encuentra Cañete, con casi 35 mil habitantes, y donde se ubica el Hospital Intercultural Calbuyanca, establecimiento acreditado que integra una red comunal compuesta por el SECOF Antiquina y diversas postas de salud rural, que acogen los requerimientos de salud de las familias cañetinas. Por su parte, la comuna de Los Álamos, con sus más de 21 mil habitantes, integra una subred junto a Lebu, donde se encuentra el Hospital Santa Isabel. Cuenta también con un CEFAM y un SAPU de alta resolución, que está en su fase final de construcción, junto a diversas postas de salud rural. La capital provincial es la ciudad de Lebu, donde se ubica el Hospital Santa Isabel, y donde se está desarrollando el proyecto del nuevo establecimiento, que se encuentra en su etapa de diseño. Tiene casi 26 mil habitantes, y cuenta con un CEFAM y postas de salud rural, que incluyen a Isla Mocha. En la zona norte de la provincia, se ubica la comuna de Arauco, que tiene casi 37 mil habitantes. Cuenta con el Hospital San Vicente, establecimiento acreditado que tiene en sus instalaciones el servicio de medicina hiperbárica y subacuática, pensando en las necesidades de la gente de mar. Además, cuentan con un centro de salud familiar en Laraquete, y una serie de postas que cubren las zonas rurales de la comuna. El único establecimiento de mediana complejidad de la provincia, es el Hospital Dr. Rafael Avaria Valenzuela, ubicado en la comuna de Curanilaue, donde viven casi 33 mil personas. Este establecimiento fue el primero en alcanzar la acreditación institucional, y aquí también funcionan el CEFAM Eleuterio Ramírez, postas y estaciones médicos rurales, que buscan integrar a todas las familias de la comuna. La diversidad social de la provincia es un factor distintivo de la red de salud, que convive con el sistema de salud mapuche a través de diversas instancias de diálogo y constante acercamiento, con el propósito de aportar al desarrollo de un modelo de salud intercultural presente en sus establecimientos. Somos salud. Somos Arauco. Te damos la bienvenida. Somos Arauco. Somos Arauco. Somos Arauco. Gracias.